La arquitectura de computadoras es el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de computadoras, es decir, es un modelo y una descripción funcional de los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes de una computadora, con especial interés en la forma en que la unidad central de procesos o CPU trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria. La asignatura desarrolla en un nivel intermedio la competencia específica, diseño y desarrollo de soluciones. La relevancia de la asignatura reside en describir los fundamentos sobre la estructura y el funcionamiento de las computadoras. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de dimensionar la estructura necesaria para sistemas basados en computador, utilizando estrategias que mejoren el rendimiento del sistema a través del control y programación de hardware. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.